Bueno, como siempre los diarios, los portales, todo sobre la mesa, tratando de barjar la información, de encontrar las herramientas que en todo caso aquellos que tienen que tomar decisiones los ayude a resolver cuestiones que tienen que ver con una mejor interpretación de la realidad. Tratamos, tratamos de ayudar y por supuesto que a veces lo hacemos con opinión propia, otras veces requerimos la opinión de terceros, generalmente de calificados voceros, que nos ayudan a pensar un poquitito, como el otro día Sergio Bernstein, por ejemplo, cuando nos marcó que el gran problema de los sindicalistas en este momento es la caja. Juan Perón decía que la visera más sensible es el bolsillo, bueno, las obras sociales para los sindicalistas y el número que dio Bernstein realmente fue terrible, por lo grande, por lo importante, son verdaderamente un hecho que los gremios están cuidando siempre. Y en este momento se ha sabido, entre todo lo que está dando vuelta, y creo que, no, creo no, estoy seguro, lo trae Clarín en el día de hoy, que hay la posibilidad de hacerles un recorte a los sindicatos de un fondo para las obras sociales que involucra nada menos que mil millones de pesos al año. Así que, como verán, el tironeo está dado de modo permanente. El tema gremial también está abordado, pero, por otra parte, también desde el costado judicial, dice la Nación, en su tapa, avanza una investigación por facturas falsas que involucra a una decena de sindicatos. Surgió a partir de la denuncia de la AFIP. Los gremios bajo la lupa responden a Barrio Nuevo y a Moyano, entre otros. Bueno, evidentemente, esto también hay que sumarlo en esta pelea. Pelea que tiene dos aristas estrictamente económico-sociales. La cuestión de las paritarias y la cuestión de la reforma laboral. Las paritarias, ¿qué se sabe? Bueno, está todo empezando a negociarse. El gobierno, dice el cronista comercial, apuesta a lograr con comercio, con el Sindicato de Empleados de Comercio, una paritaria que cierre con suba cercana a 15%. ¿Y qué dice el cronista? Algo que hay que saber, y que nosotros mismos, dijimos la semana pasada, casi nos atrevimos a mencionarlo por olfato, más que nada que por información. Ahora parece que el cronista está mejor informado, pero en una nota que escribimos la semana pasada, puse entre paréntesis, ya se verá este asunto de la cláusula gatillo, porque efectivamente a los gremios les va a interesar tener esta cláusula. El otro día, una representante de los docentes nos decía que este año les ha funcionado. Bueno, ¿qué dice el cronista? El gobierno apuesta a lograr con comercio una paritaria que cierre suba cercana a 15%, que es el número que ayer Rogelio Frigerio, ministro del Interior, ratificó en la ciudad de Mar del Plata. Y después, en la bajada del título, los colegas del cronista escriben, la prenda de negociación con el gremio será la cláusula gatillo. Y atención con esto, en el Ejecutivo aclaran que este mecanismo es aceptado como una fórmula de última instancia, pero en el Frente Sindical aseguran que será difícil prescindir de ella. Por eso el ya se verá, que yo ponía el otro día, es que finalmente va a terminar dándose como cuestión que destrabe todo tipo de negociación. Así que, como verán, hay un gran espectro de temas sindicales para esta semana. Le sumo el viaje del presidente. En este momento ya debe estar rumbo a Rusia, rumbo a Moscú. Allí hay 7 horas de diferencia con la Argentina, así que, 4 de la tarde en este momento, va a llegar a eso de las 6, ya será casi de noche, no nos olvidemos que están en pleno invierno, todo nevado. Así que hoy no tendrá actividad oficial, el presidente tendrá que descansar. Está viajando en un avión privado que se alquiló para viajar por Europa y llegará a Moscú y mañana comenzará su visita oficial. Lo irá a esperar al aeropuerto gente del protocolo ruso y de allí irá a descansar, me imagino, y mañana ya tiene reuniones. Con empresarios hay 3 rubros importantes que la Argentina quiere negociar con Rusia, uno de ellos es el tema energético, pero también hay cosas de pesca o de seguridad. Bueno, y después tendrá la reunión con el presidente Vladimir Putin. Tercer tema, el Papa. Ayer cerró su gira en Perú. Desde el punto de vista multitudinario, bueno, si uno hace una verificación de lo que pasó en Chile con lo que pasó en Perú, realmente el Papa se habrá ido con una imagen realmente multitudinaria, reitero el término, porque le fue mucho mejor en presencia en Perú que en Chile. Los problemas de los curas acusados de pedofilia en Chile, evidentemente lo enfrentaron, sobre todo porque el Papa dijo que le traigan pruebas con respecto al obispo de Osorno. Bueno, quedó enfrentado con parte de la sociedad chilena. No pasó lo mismo en Perú y ayer en la homilía habló de la corrupción. Dijo, ¿qué está pasando con la corrupción en América Latina? Gobernantes que se van están presos en casi todos lados, pero después hay denuncias contra los que vienen y estos a su vez denunciarán. Es decir, es una calecita de denuncias corridas que el Papa opina que está entorpeciendo la política latinoamericana. La política está enferma de corrupción en Latinoamérica. Y se preguntó por qué tres o expresidentes peruanos están con esos problemas. Yo estoy pensando en Ollanta Humala, estoy pensando en Toledo, por el caso de Brecht, bueno, Fujimori desde allá, y el actual presidente, que estuvo a punto de ser, hará unos días, destituido. América Latina estaba buscando el camino de la patria grande y con los años está sufriendo un capitalismo liberal deshumanizado, lo dijo el Papa, dentro de la línea que él permanentemente sigue. Así que, desde lo político, como verán, muy duro, y desde lo estrictamente pastoral, realmente el cierre fue fantástico para una gira que le había dado muchos dolores de cabeza en la parte chilena.